La destrucción de las boletas del proceso electoral del 2006 puede aplazarse otra vez ante una nueva solicitud del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quien ha sugerido su suspensión, informó el consejero Marco Antonio Baños Martínez. En entrevista, el funcionario electoral aseguró que el IFE será prudente y acatará la medida, pues recordó que México ha asignado diversos convenios y tratados internacionales, por los cuales esta decisión es vinculatoria y debe ser acatada por el Estado mexicano.